¿Qué es la Fiscalía Municipal? Yo estoy presentando dos acusaciones de desacato, una del día 29 y otra del día 12. Yo como lo que hice fue un cartel, yo no entiendo que no, pero bueno, ellos dicen que eso es desacato. Y es un segundo proceso de desacato, que por eso es que él me dijo que tengo que ir a firmar todos los días allí a la policía, porque estoy acusada por una segunda vez de desacato. Y eso es como una medida que me puso la policía a soltarme hasta enfrentar el día del juicio. Pero quiero que el mundo sepa que yo no voy a ir a firmar a Esperanza en ningún momento de ningún juicio. Yo voy a esperar en mi casa y que sea lo que Dios quiera. Mañana me voy a dirigir de nuevo a la Fiscalía a hablar con la fiscal que está atendiendo el caso, que hoy no estaba, para ver qué me dice ella. Porque hasta el momento no sé quién me acusa, solo me dicen que me están acusando de desacato por dos veces consecutivas y no sé más nada. Ya veremos mañana a ver qué me dice la que está atendiendo el caso, que es la jefa de los fiscales de aquí de Buenaventura. La seguridad amaña los procesos, detiene a uno y después, entre fiscalía y ellos, dicen lo que ellos desean. Esperemos a ver qué me dice ella.